¿Cuándo se hizo la recaudación de la Cruz de Mayo? ¿Cuándo se hizo la famosa papeletas del viaje, que tenemos aquí a la ganadora, y se recaudó 4.163 euros, un total de 5.039 euros? No creía que la gente iba a apoyar tanto, o sea que, como esto no lo esperábamos, pues nos ha dado mucha alegría. ¿Está ya Andrea yendo al tratamiento? Sí, ahora vamos, ha terminado con quimioterapia y ahora va a empezar con radioterapia y tomoterapia. Y luego después otra clase de quimio y luego un autotrasplante de médula. ¿Cómo se puede traer? Una vez es mejor, otra vez es peor, pero bien, está yendo al instituto, o sea que los días que ella pueda, pues va a ir al instituto. Creamos que sería un jamón y una tal, habíamos colaborado un poco por… ¿En qué actividad debéis haber colaborado? En la rifa, sí, pero bueno, que fue un poco de sorpresa y tal, y que te encuentras con un día de ano, pues mira esto. ¿Es la primera vez que te he quedado? Sí, básicamente, así sí, así sí, la verdad, pero bueno, no. ¿Y cuando te vas a partir? Mañana mismo. ¿Es viernes? Mañana mismo, a ver si puede ser, sí. ¿Es para dos personas? Es para dos personas, sí. O sea que va a ir el una de miel. Sí. Antiguamente no puedo ser, pues ahora aprovechado, pues sí puede ser. Cada buen tiempo y nada. Y nada, en lo que se pueda colaborar con las chicas, pues oye, ya que estamos en contacto, no la conocía antes. O sea, sabía un poco, pero no tenía referencia. Hemos colaborado también con José Jaime, los dos chicos y tal, sí, tenían más referencia, pero ella no tenía. Un momento. 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 Un momento.